Siempre me gustó mirar como van y vienen las olas del mar Siempre me gustó mirar como van y vienen las olas del mar Nomás llegan a la orilla a pesar la arena y después se van Nomás llegan a la orilla a pesar la arena y después se van Nomás llegan a la orilla a pesar la arena y después se van No es posible por disimular el amor apasionado que siempre han vivido la playa y el mar El amor apasionado que siempre han vivido la playa y el mar Así quisiera yo que me amaras tú cariñito mío Disfrutar del amor por toda la vida nada más contigo Así quisiera yo que me amaras tú cariñito mío Disfrutar del amor por toda la vida nada más contigo Disfrutar del amor por toda la vida nada más contigo Así quisiera yo que me amaras tú cariñito mío Disfrutar del amor por toda la vida nada más contigo Así quisiera yo que me amaras tú cariñito mío Disfrutar del amor por toda la vida nada más contigo Disfrutar del amor por toda la vida nada más contigo Así quisiera yo que me amaras tú cariñito mío Disfrutar del amor por toda la vida nada más contigo Así quisiera yo que me amaras tú cariñito mío Así quisiera yo que me amaras tú cariñito mío Disfrutar del amor por toda la vida nada más contigo Saber del amor por toda la vida nada más contigo Sí Jesús Gracias.